Tan bonita y sin novio. Ya va, ya va, ya va. Te corrijo. Tal vez quisiste decir tan bonita y sin cárceles. De pronto te referías a tan bonita y sin miedo a que algún pendejo inseguro quiera abusar de su nobleza. Tan bonita y tan clara de lo que quiere, de cómo lo quiere y sobre todo de lo que no está dispuesta a repetir. Tan bonita y tan completa. Ella no quiere medias naranjas. Ella quiere paz. Tan bonita que la última flecha que Cupido le lanzó le atinó frente al espejo. Y ahora se enamoró de ella misma, de verse feliz. Tan bonita que el amor no es una tarea que cumplir ni un requisito para encajar. Tan bonita y tan libre, tan viajera, tan del viento y tan de nadie. Tan bonita y sin prisa, respirando, haciendo que cada día cuente, que cada persona asume. Dibujando recuerdos bonitos, mientras le sea posible. Tan bonita que prefiere leer las primeras páginas del libro antes que comprarlo, juzgando solo por la portada o por las reseñas de otros. Si entre tus páginas no consigue una línea o un verso que la haga soñar, sinvergüenza te cerrará y buscará una nueva historia. Ya llegará el momento de verla caminando al lado de alguien que esté a su altura, a la altura de su corazón. Mientras tanto, solo mírala, admira y por favor deja de preguntar tonterías.